1.400 metros la distancia y están en competencia los participantes For Interest tomando el control del evento para el segundo lugar adentro está corriendo Majestic Corredor afuera Black Riddle corre en el cuarto lugar Secret P está luchando el cuarto puesto con el plan Gerarditos Boy que corre por fuera el último para Little James For Interest en mitad de la recta lejana domina por un cuerpo adentro Majestic Corredor busca el espacio en el segundo puesto Black Riddle a cuerpo y medio está adelantando ahora por fuera desde el tercero pasan el poste de los 800 metros y For Interest al frente por un cuerpo afuera ataca Black Riddle en el segundo lugar Majestic Corredor corre en el tercero Secret P corre cuarto Gerarditos Boy está quinto el último para Little James la lucha es fuerte por la primera posición afuera Black Riddle adentro For Interest Majestic Corredor a dos cuerpos y medio en el tercero se acercan a la recta final y afuera Black Riddle a la delantera For Interest para el segundo lugar Majestic Corredor continúa en el tercero cuando faltan ahora 250 metros para la meta sigue dominando Black Riddle For Interest adentro corre en el segundo lugar Black Riddle en los últimos 125 metros está ampliando la ventaja de For Interest que mantiene el segundo lugar Secret P afuera está tercero Black Riddle gana la primera de dos cuerpos Secret P llega segundo, For Interest tercero Gerarditos Boy llega cuarto luchando la quinta posición los ejemplares preparados para la salida 1200 metros es la distancia listos y están en competencia los participantes adentro Inshallah tomando el control del evento Doctor Gabriela corre en el segundo Veraluz corre tercero adentro Wells Superstar adelanta desde el cuarto puesto la quinta posición por fuera para ahora sí está corriendo Princess Abby en el sexto lugar Inshallah cuando faltan 800 metros para la meta domina por cuerpo y medio Wells Superstar para el segundo Doctora Gabriela y Veraluz están luchando el tercero y ambas avanzan por fuera sigue dominando Inshallah ahora es Veraluz que pasa a ocupar el segundo lugar y ataca el tercero está luchado con Wells Superstar y afuera Doctora Gabriela ahora sí corre quinto el sexto lugar para Langslay sigue la lucha por el primer lugar adentro Inshallah y afuera Veraluz el cuarto de Paragüel Superstar Princess Abby corre cuarto están en la recta final batalla fuerte por el primer lugar Inshallah dentro por cabeza Veraluz insiste afuera para el tercero está corriendo Veraluz el cuarto de Paragüel Superstar Princess Abby corre cuarto cuando faltan ahora 100 metros para la meta Inshallah domina por tres cuartos de cuerpo Veraluz insiste afuera Inshallah se mantiene al frente Inshallah por un cuerpo Veraluz llega segundo en el tercero Langslay bien afuera quedó cuarto la rubia del swing quedó quinto Princess Abby yo hacia adelante trabaja el palafrenero ahora se mueve Burlao listo sí están en competencia los participantes rápidamente Burlao al frente los primeros metros para el segundo lugar está corriendo Gus Nolan Bell Wicked Well JLC corre tercero la cuarta posición la tiene Jumbo Jet y Mr. Papringo está corriendo quinto y último en mitad de la primera curva Burlao domina por un cuerpo adelanta por fuera Gus Nolan Bell Wicked Well JLC temprano corre tercero el cuarto lugar lo tiene Jumbo Jet Mr. Papringo a unos cinco cuerpos está corriendo en el último lugar en la recta lejana Burlao amplia ventana dos cuerpos de Gus Nolan Bell que corre en el segundo lugar a tres cuartos de cuerpos por fuera Wicked Well JLC adelanta desde el tercero Jumbo Jet a tres corre en el cuarto lugar y a siete cuerpos en la última posición continúa Mr. Papringo se acercan al poste de los ochocientos metros finales Burlao domina por el pescuezo Gus Nolan Bell sigue atacando afuera en el segundo lugar a un cuerpo ahora Wicked Well JLC en el tercero Jumbo Jet a dos cuerpos y medio corre en el cuarto lugar cuando están en mitad de la última curva Burlao sigue dominando tres cuartos de cuerpos su ventana Gus Nolan Bell para el segundo Wicked Well JLC adelanta por fuera del tercero también lo hace el ejemplar Jumbo Jet entre ejemplares cuando se acercan a la recta final Burlao domina por cabeza Gus Nolan Bell ataque en el centro y más afuera en plan Wicked Well JLC la lucha es fuerte por el primer lugar adentro Gus Nolan Bell y afuera Wicked Well JLC que ahora está pasando a dominar cuando faltan 150 metros para la meta Wicked Well JLC ampliando la ventaja la lucha es para la segunda posición Wicked Well JLC gana la tercera carrera por seis cuerpos y medio la llegada cerrada para la segunda posición pareció afuera Gus Nolan Bell dominara Burlao bastante cerca pero quedó cuarto Jumbo Jet queda quinto y último Mr. Papringo vuelve a levantar su cabeza y están en competencia los participantes Moon Game arrancó último lucha fuerte por la primera posición adentro afuera Julio 3 adentro Villarriba Express y adelanta no me dejes fuera es el ejemplar La Yoconda que va al frente para la segunda posición está adentro el ejemplar Villarriba Express el tercero por fuera para no me dejes fuera Charpen Power está luchando la cuarta posición con el ejemplar que avanza por fuera y avanza Moon Game están en mitad de la curva ataca afuera ahora el ejemplar no me dejes fuera pasa a dominar Villarriba Express en el segundo lugar La Yoconda queda en el tercero adentro de Veneroff ahora se coloca en el cuarto lugar no me dejes fuera cuando se acercan a la recta final domina por dos cuerpos Villarriba Express para el segundo lugar Veneroff afuera para el tercero cuando faltan ahora dos 300 metros para la meta sigue dominando no me dejes fuera la ventaja de dos cuerpos adelanta afuera Villarriba Express junto a Veneroff en los últimos 125 metros Veneroff sigue ampliando ahora la ventaja tres cuerpos de Villarriba Express Veneroff ganando la cuarta por tres cuerpos Villarriba Express llega a segundo quedó tercero Neverenoff el cuarto para La Yoconda quinto quedó Charpent Power sexto Julio 13 el último para Moon Game Victoria para este cuarto evento el ejemplar número 7 no me dejes fuera con los entrenamientos de Lonela Carrero Luigi Ortiz en la silla no me dejes fuera se acerca en la jugada glorioso B cuadro ya Big Web listo sí están en competencia los participantes del clásico presidente constitucional de la república adentro Ingeniero Collado trató de tomar el control adelanta ahora por fuera ejemplar Big Web entrando a la primera curva Big Web a la delantera Ingeniero Collado corre en el segundo lugar Golden Treble corre en el tercero Channel Elwell corre en el cuarto lugar la quinta posición para la glorioso B y Terremoto P corre en el último puesto se acercan al poste de los 1200 metros y Big Web con venta de tres cuerpos Ingeniero Collado para el segundo lugar a dos Golden Treble corre en el tercero a siete cuerpos Channel Elwell lucha en la cuarta posición con Glorioso B que adelanta por fuera el último para Terremoto P se acercan al poste de los 900 metros y Big Web ampliando la ventana es de cinco cuerpos sobre Ingeniero Collado que corre en el segundo lugar a tres cuerpos y medio Golden Treble para el tercero a cuerpo y medio adelanta ahora por dentro ejemplar Glorioso B cuando están entrando a la última curva Big Web al frente por tres cuerpos Ingeniero Collado ahora se acerca por fuera desde el segundo lugar cuando se acercan al poste de los 500 metros finales Big Web domina por cuerpo y medio Ingeniero Collado por fuera para el segundo lugar a tres Glorioso B corre en el tercero se acercan a la recta final Big Web sigue dominando la ventana de dos cuerpos y medio para el segundo lugar adelanta ahora por fuera Glorioso B junto a Ingeniero Collado Big Web en los últimos 250 metros domina ataca fuerte afuera el ejemplar Glorioso B cuando faltan 125 metros para la meta Glorioso B al frente Big Web para la segunda posición Glorioso B por tres cuerpos y medio Big Web llega segundo en el tercero Ingeniero Collado cuarto Channel Oswell quinto gol de entrebo en el último lugar para Terremoto P espectacular el remate del ejemplar Glorioso B y se lleva al clásico presidente constitucional con tiempos de 1'44 cerrado volaba volaba en la parte final el pupilo del establo Moisés que entrena Iván Díaz y con la monta del líder de los jinetes por séptimo año consecutivo Carlos de León de esta prueba a la espera del juez de salida rompen en batalla están los participantes al primer lugar inmediatamente licenciado Montilla en el segundo se coloca Fury Zone que dio en el tercero el ejemplar Padre Honor cuarto lo lucha un Puerto Rico Andiva afuera y adentro lo hace el Tangán Wine to Rose que es de la última posición mientras que llegan a los 800 finales licenciado Montilla ha abierto ventaja a cuatro cuerpos en el primer lugar y sigue ampliando en el segundo está Fury Zone en el tercero está la lucha con el Tangán también está por allí el ejemplar Padre Honor y más atrás viene Puerto Rico Andiva se ha perdido en la delantera el ejemplar número tres licenciado Montilla descartado el segundo es para Fury Zone avanza desde el tercero el Tangán cuarto viene Padre Honor en la quinta posición avanza Wine to Rose mientras queda último Puerto Rico Andiva sigue dominando el ejemplar número tres el descartado de la prueba licenciado Montilla en el segundo está Fury Zone avanza desde el tercero el ejemplar el Tangán domina el ejemplar licenciado Montilla sigue Fury Zone dominando para el segundo lugar licenciado Montilla domina y va a ganar la sexta de la tarde Fury Zone llega en el segundo en el tercero el Tangán cuarto Padre Honor quinto y en la última posición Puerto Rico Andiva victoria como se esperaba para el número siete número tres licenciado Montilla tiempo de uno siete para uno siete y un quinto para la distancia de los mil cien metros su escorta todo el camino Fury Zone para el establo del triángulo con Héctor Colón como entrenador y Roger Fidel en la silla que es el válido para el pool Fury Zone de los mil cien metros